Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a esta sesión, a esta conferencia relativa a la primera intervención francesa o guerra de los pasteles. Debo comentarles algo. No lo asaltaron los bandidos, pero se quedó en Río Frío. El doctor Javier Pérez Ziller literalmente se le descompuso el automóvil en Río Frío, no puede dejar el auto porque además trae a sus hijos pequeños, de manera que nos avisó hace unos minutos que ese percance no le ha permitido llegar finalmente a la Ciudad de México. Teníamos comprometidos con ustedes una conferencia sobre mitos y realidades sobre la guerra de los pasteles a 180 años de distancia, pero bueno, para no dejar los ayunos, para no dejar esta conferencia cancelada, porque por supuesto ustedes han hecho un gran esfuerzo por estar aquí presentes. Estará en la mesa la maestra Fabiola García Rubio, una compañera y colaboradora del INER, quien tiene conocimiento del tema y les dará una plática, una charla. Supliendo, por supuesto, la conferencia del doctor Javier Pérez Ziller, que lo reconocemos como un destacado especialista de las relaciones México-Francia, particularmente en Puebla, donde dirige un seminario. Y bueno, desde luego, escuchar las palabras, los comentarios, las reflexiones de la maestra Fabiola García. Los dejo con ella. Muchísimas gracias por su atención. A la gente que nos sigue en Periscope, bueno, pues no dejen de seguirnos por ese sistema. Muchísimas gracias por la atención. Comenzamos con la conferencia. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y pues como ya escucharon, yo no estaba programada para hablar esta tarde sobre los mitos y realidades de la guerra de los pasteles. Sobre la guerra de los pasteles. Sin embargo, pues agradezco esta oportunidad, este azar que me haya puesto aquí con ustedes. De verdad, agradezco la paciencia y desde luego la confianza de la doctora Patricia Galeana. A ver, a mí me gustaría... ...varios elementos que creo que valen la pena. Para que en el momento de las preguntas, pues podamos, pues tal vez, entrar en reflexión sobre otros aspectos que están alrededor de este conflicto. Hay que pensar qué es esto de la guerra de los pasteles. Simplemente para, pues iniciar o al menos para ir tratando de dibujar un marco sobre el plano en el que nos vamos a desenvolver. Pensemos que la guerra de los pasteles, que ahora está cumpliendo el 180 aniversario, que pueden revisar en la exposición en el patio en el que nos encontramos en la tarde de hoy. Es este evento que comenzó el 16 de abril de 1838, un día como el lunes, pero de hace 180 años, con el bloqueo del puerto de Veracruz. Y concluyó el 9 de marzo de 1839. Es decir, casi dura el año completo, son 11 años. Y ese será realmente el marco donde nos estaremos moviendo o donde estaremos viendo la guerra de los pasteles. Ahora, este es la guerra de los pasteles o la primera intervención francesa. También así se lo pueden encontrar en los libros. Y empecemos con el nombre, que eso está, pues es interesante. Este asunto de la guerra de los pasteles. Pensemos aquí, me voy un poco para atrás, a reserva de que estemos en este marco que les señalé, de abril del 38 a marzo del 39. Me voy un poco para atrás, tal vez en algunos momentos un poco hacia adelante, pero es donde nos estaremos moviendo. A ver, ¿de dónde viene este nombre de la guerra de los pasteles? Pues ustedes sabrán, o tal vez les sonara, pues que este conflicto entre Francia y México comenzó a partir de la reclamación de un pastelero francés, que vivía en la Ciudad de México, en las afueras de la Ciudad de México, pensemos que la Ciudad de México para la década de 1830 tenía alrededor de 180 mil, 200 mil habitantes y solamente de manera exclusiva podríamos considerar la Ciudad de México el actual centro histórico, 14, 16 kilómetros cuadrados, no más. Y en las afueras de la Ciudad de México, en Tacubaya, estaba un pastelero con un restaurante-pastelería y pues hubo un destrozo en 1832 y años, tiempo después, este pastelero de apellido Remontel reclamará daños sufridos en su local. No hará grandes especificaciones, no dará grandes detalles, veremos incluso en las fuentes de la época que habrá versiones encontradas, sobre en qué momento ocurrió ese destrozo, qué fue exactamente, si comieron, si no comieron, si comieron y no pagaron la cuenta, o qué fue, realmente tenemos ahí cierta confusión, hay mucha ambigüedad sobre eso, pero está ahí. Realmente de ahí surge, de esta reclamación, el nombre de la guerra de los pasteles. Y también hay que reconocer que desde la época de la década de 1840, 1850, el propio Guillermo Prieto, también Pai, se burlaron, liberales moderados, se burlaron de este conflicto que hubo entre México y Francia, diciendo que simplemente había sido un pretexto del gobierno francés, del gobierno de Luis Felipe de Orleans, para intentar someter al gobierno mexicano, de Anastasio Bustamante, a que firmara un tratado comercial que le fuera conveniente. Ahí se los dejo. Ahora sí, nada más para un poco ir señalando el nombre de este conflicto, de esta guerra internacional. Me voy a regresar. En 1821, ustedes saben que el gobierno mexicano finalmente logra consumar su independencia, y una de las primeras acciones, dos de las primeras acciones que hará el gobierno mexicano, será buscar el reconocimiento de los países europeos. Es importantísimo que los países europeos puedan reconocer la independencia de esta nueva entidad, o sea, como un Estado libre, independiente, que desde luego ha cortado ya los lazos de sometimiento con su antigua metrópoli, con España. Y dos, vinculado con lo primero, es importante que en el Estado económico, el Estado financiero en el que se encontraba México, pues que realmente pudiera obtener algún tipo de préstamo, algún tipo de apoyo económico, financiero para sostener la economía nacional. En este escenario, en este ambiente, desde luego entrarán a participar los ingleses, las diferentes casas de banqueros ingleses, que de inmediato van a hacer préstamos al gobierno mexicano, por un lado. Los franceses, desde luego, también van a estar interesados, sin embargo, son bastante desconfiados sobre la situación que se está viviendo en México, ustedes lo saben, no hay suficiente estabilidad política, no está bien definido, al menos para la década de 1820, el rumbo o con claridad cuál es el proyecto de nación que hay, existe este titubeo de si se sigue este modelo español, por un lado, o si se persigue el modelo del país vecino del norte, es decir, de Estados Unidos, habrá algunos liberales que estén convencidos que el pasado que tuvo la Nueva España es similar al pasado que tuvieron las 13 colonias, eran finalmente posesiones de una potencia europea, se unieron, se independizaron, y lo que ven algunos mexicanos es que hay que imitar a los estadounidenses, y entonces hay que organizar el país como una república, como una república federal. Entonces, bueno, frente a esta situación, a los ingleses, pues de alguna manera les genera cierta desconfianza, o les genera, pues hay ciertas reservas para invertir en el país y para otorgar préstamos, eso es en el caso de los franceses. Desde luego, pues España no ha reconocido, para esos momentos, la independencia, recordemos que España reconoce la independencia hasta 1836, en el caso de Inglaterra, en 1824, y en el caso de Francia, hasta 1831, es bastante tardía, un poco para dimensionarlo. ¿Por qué quieren, o por qué los ingleses están tan interesados en reconocer la independencia de México, y por qué también quieren prestar dinero al gobierno mexicano, independiente, libre, pero que, como les acabo de mencionar, realmente no tiene un gobierno definido, no tiene una postura definida, no sabe exactamente qué tipo de administración política seguir. Hay una idea que comienza a surgir desde los primeros años del siglo XIX, y surge a partir de un libro, de una obra, de Alexander von Humboldt, Humboldt llegó a la Nueva España, hizo un recorrido por la Nueva España, por diferentes zonas del territorio, y conoció la riqueza natural de la Nueva España. Le llamó mucho la atención, por ejemplo, que tuviera la Nueva España salida a los dos océanos, y que además existiera un Istmo, una falla, una falla geográfica, que nosotros conocemos como Istmo de Tehuantepec, y él, desde ese momento, así como había ocurrido en el caso de Hernán Cortés, desde el siglo XVI, que en sus cartas de relación también lo mencionó, él hizo mención en el libro que después publicó, en el ensayo político sobre la Nueva España, hizo mención a este Istmo de Tehuantepec, hizo mención también a la riqueza de sus tierras, a los multiclimas, a las minas que se encontraban, a la flora, a la fauna, que había mucha población, y que toda esa población, desde luego, pues estaba ávida de trabajar, que realmente tenía un enorme potencial a la Nueva España, estaban convencidos que, después de haber leído la obra de Humboldt, de que la Nueva España iba a ser la siguiente potencia, e incluso llegó a escribir el propio Humboldt. La forma geográfica de la Nueva España tiene forma del cuerno de la abundancia, eso es la confirmación de que este país, bueno, en ese momento no un país, de que la Nueva España va a ser una potencia. Desde luego, pues en ese momento no ha dimensionado todo lo que sabemos nosotros que ocurrió con la independencia, pero ya desde esos momentos está tratando de identificarlo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿O cuál es la resonancia o la repercusión de esta obra de Humboldt? ¿O por qué se las menciono? ¿Por qué les hablo de Humboldt? De este viajero, de este además enciclopedista, yo creo que es el último de los enciclopedistas, porque la obra de Humboldt, en un primer momento, pues se publica en París, se publica en francés, pero después se hará la traducción al español y se conoce aquí en México. Quienes tienen acceso a la obra de Humboldt saben y coinciden con él en que en efecto la tierra de este país, ahora ya independiente, pues verdaderamente puede tener un enorme potencial. Y va a surgir en esa época, pues una corriente que se conoce como el optimismo criollo. ¿Quiénes son? Son criollos que están convencidos de la propuesta de Humboldt y verdaderamente están ciertos que en el territorio habrá una gran riqueza, que se está confirmando esa riqueza, pues simplemente por todo lo que están viendo, los multiclimas, como les decía, las minas, en fin, todo lo que está a su vista. Ahora, este optimismo criollo, desde luego, Tadeo Ortiz de Ayala será uno de los mayores representantes de esta corriente historiográfica, pero esta idea de que esta entidad va a tener un gran potencial y que verdaderamente se va a convertir en un país predominante en el mundo entero, al menos en el mundo occidental, también llegará a oídos de otros países en Europa. Inglaterra, como les mencioné, desde luego, pues en España, lo sabrán, ya no es una potencia, acuérdense que después de que ocurre la independencia de México, pues realmente el imperio español comienza ahora sí que a desangrarse, comienza a debilitarse y eso hará entonces que España no esté en condiciones verdaderamente de pensar en una reconquista. Saben que la reconquista de Isidro Barradas, la del 29, pues parecería que es algo que no se quiere lograr o que simplemente se hace con el ánimo de que no tenga éxito, algo que no vaya a prosperar. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo en Francia llama mucho la atención esta idea, además fue el lugar donde se publicó originalmente el ensayo político de Humboldt y llama entonces mucho la atención esta idea de que México va a ser un país absolutamente rico. Eso está ahí de manera muy clara. Ahora, me regreso otra vez, la década de 1820, México está teniendo entonces, tiene préstamos con las casas de los banqueros ingleses y también pues tiene un tratado comercial con los ingleses. Un tratado comercial que pues de alguna manera ayuda a los dos países a que las producciones, las escasas producciones mexicanas puedan tener cabida en mercados europeos, sobre todo de los ingleses y el mar báltico y desde luego también la mercancía de los ingleses permite encontrar un nuevo mercado ahora ya en México. Así que pues habrá este intercambio. Hay importante el tratado comercial y las negociaciones comerciales que se establecen entre el gobierno inglés con la reina Victoria y el gobierno mexicano es un tratado que es estrictamente de comercio al mayoreo, no al menudeo. Es decir, piensen estos grandes volúmenes y eso es importante, se los comento, porque después uno de los reclamos de los franceses será tener y tratar de exigir un comercio al menudeo. Bueno, entonces, este optimismo criollo pues desde luego va a estar despertando este tipo de intereses en Europa y uno de esos intereses será el de el gobierno francés. Habrá varios intentos para tratar de hacer algún tipo de acuerdo comercial, algún tipo de tratado comercial entre el gobierno mexicano y el gobierno francés. Realmente, pues tenemos un primer intento en 1830 que es fallido, los franceses quieren imponer sus condiciones, una de esas condiciones era la de el comercio al menudeo, asunto que de ninguna manera acepta el gobierno mexicano. En 1831 otra vez se va a repetir ese intento de tratado comercial, ahí lo firman, ahí se hace ya un proyecto que se firma y el Congreso mexicano cuando ve ese tratado lo lo desconoce y dice que no va a aprobar ni va a ratificar ese tratado, así que ahí se queda. Como les había dicho al principio, en julio de 1831 el gobierno francés, el gobierno de Luis Felipe había entonces reconocido apenas la independencia de México. y en este escenario o al menos en este contexto, pues sí comenzarán a surgir toda una serie de reclamos de parte de ciudadanos franceses que viven en la Ciudad de México básicamente que estarán argumentando o más bien utilizando como pretexto las luchas entre federalistas y centralistas en sus propios bienes. ¿Qué quiere decir eso? Peluqueros, sastres, banqueros, modistos también, tenderos, chefs, pasteleros en este caso, reposteros, gente muy vinculada con la preparación de los alimentos estarán entonces reclamando que el gobierno mexicano no ha protegido los bienes de los franceses que habitan en México y que por lo tanto el gobierno mexicano tiene que pagar por ellos y tiene entonces que indemnizar a estos franceses por las pérdidas que han tenido o bien por los propios negocios o las pérdidas derivadas de la pérdida de estos negocios, de la afectación material de estos negocios. ¿Qué quiere decir eso? Las ganancias. Y entonces comienzan a reclamar las ganancias o las ventas que hubieran tenido en meses en donde los locales estuvieron cerrados o donde simplemente no hubo actividad mercantil. Eso ahí se los planteo, no pasa mayores, estar ahí presente en la década de 1830, 1832, 1833, ahí realmente estaremos viendo pasar ese tipo de situaciones y para 1834 parecería que comienzan a subir un poco de tono las reclamaciones, las reclamaciones de los franceses que viven aquí en México, pues comienzan entonces ahora sí a exigir que se les paguen de manera absoluta todas las pérdidas que han tenido, dicen que han sido afectados en todo tipo de negocios, como les decía, artesanías, comercio, preparación de alimentos, banqueros, industriales, hombres de negocios, en fin, no podríamos definirlo solamente en una actividad, habría que pensar que estos franceses que vivieron en México pues tuvieron un abanico de actividades que pues desde luego pues estuvieron aquí y que por lo tanto estuvieron afectados por estos conflictos entre federalistas y centralistas. 1836, un episodio importante que ocurre en México que ustedes sabrán, 1836, marzo de 1836 se independiza la provincia de Texas, sabrán pues que declaran su independencia, argumentan el cambio de un gobierno, de una forma de gobierno, del gobierno federal a una república central y eso entonces les da el pretexto pues simplemente para manifestar su desacuerdo por seguir perteneciendo a México. Ustedes sabrán que una vez que Texas independiza pues va a un ejército para tratar de convencer a los texanos de que no se independicen y que pues simplemente pues regresen al país, que no hay por qué cortar ese vínculo político con México, pues que ellos forman parte, los texanos forman parte de México y sabrán entonces o les sonará al menos que el que va la persona que va al mando del ejército es Antonio López de Santana, el veracruzano Antonio López de Santana, es la segunda vez que intenta Santana destacar militarmente en un evento pues militar que desde luego pues atenta contra la soberanía, cuál fue el primero, el que les mencionaba, el de Isidro Barradas en el 29, en julio del 29, de ahí además pues se le va pues se le comenzará a conocer como el héroe de Tampico a Santana y entonces en 36 pues Santana otra vez regresa pues ahora se va a Texas para tratar de convencer a estos tejanos de que no se separen de México. 36 entonces la independencia de Texas pues desde luego va a generar toda una serie de cuestionamientos sobre el tipo de gobierno que había en el país pero sobre todo del tipo de vigilancia y desde luego pues de seguridad que había en las fronteras septentrionales del país. esta penetración de colonos anglosajones este dominio ustedes lo saben si no se los comento ya hay nada más de pasada para que tengan ahí la información se calcula que en Texas había 10 colonos anglosajones es decir estadounidenses por un mexicano o sea estaban 10 a 1 no se hablaba español se hablaba en inglés por supuesto no se reconocían las autoridades mexicanas pero por qué les comento esto porque finalmente la independencia de Texas supone toda pues una serie de desafíos para la administración nacional que implican pues la conservación del territorio nacional y desde luego también la defensa de la soberanía nacional entonces ese es el 36 es un año muy complicado desde ese punto de vista y en ese mismo año para mí no es casual el ministro de relaciones francés desde Francia Luis Mathieu Molet va a dar pues una serie de instrucciones al representante de México representante de Francia en México para que presente un ultimátum al gobierno mexicano parecería que es de la noche a la mañana y en efecto parecería que es de la noche a la mañana yo les había dicho estas primeras reclamaciones comienzan en el 32 en el 33 continúan pero no había habido un antecedente de un ultimátum o no había habido un antecedente de una amenaza real o de una situación que verdaderamente pues atentara que el gobierno mexicano hubiera sido tan presionado por un gobierno extranjero como se ocurrió en noviembre de 1836 y porque yo les digo que para mí esto es pues algo que yo pienso que no es algo casual desde luego en Francia saben lo que está ocurriendo en México saben que 1836 pues estaba siendo un año muy complicado para México por la independencia de Texas ahora importante también aquí habría que señalar los el gobierno mexicano piensa o está convencido o quiere pensar de esa manera que la independencia de Texas es una sublevación la independencia de Texas es simplemente pues un acto de desobediencia de una provincia que se está revelando contra la autoridad y que en unos meses o en unos años va a regresar otra vez a los brazos de México y que pues va a pedir otra vez que se ha aceptado dentro del país es un poco lo que se quiere pensar aunque pues sabemos nosotros que en la práctica no es así desde luego en Estados Unidos lo saben el país vecino del norte sabe el apoyo que ha dado a la independencia de Texas esa misma no esa misma información pero sí una idea similar se conoce desde luego en Francia y eso hará entonces desde mi punto de vista pues que yo creo que los franceses aprovechen esa coyuntura esta coyuntura de crisis para presentar este ultimátum esa ocurre es la instrucción que se le da que Molet le da al representante de Francia en México para que presente un ultimátum las instrucciones las recibe el ministro de Fodí Antonio o Antoine de Fodí la recibe aquí en México la recibe en febrero de 1837 pasan pues cerca de un mes y medio para que él él reciba las instrucciones sabe entonces que lo que tiene que exigir al gobierno mexicano es la firma de un tratado comercial y que esa firma del tratado comercial sea inmediata es decir ya no se puede postergar más meses ni mucho menos tiene que ser algo de manera inmediata y que de manera adicional el gobierno mexicano compense a Francia por los daños ocasionados que pues a causa de estas revueltas civiles estas luchas entre federalistas y centralistas desde luego pues una vez que se conocen esas intenciones aquí en México pues desde luego el ministro de relaciones interiores y exteriores Luis Gonzaga Cuevas que además es un personaje muy interesante porque pensemos que Luis Gonzaga Cuevas le toca enfrentar esta primera intervención francesa la guerra de los pasteles 1838 y 10 años después le va a tocar firmar el tratado Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos y le va a tocar entonces ceder más de la mitad del territorio imaginen también lo que representó para este personaje que además pues ha sido estudiado pues muy poco bueno entonces ¿qué es lo que hace Luis Gonzaga Cuevas en su calidad de ministro de relaciones interiores y exteriores cuando se entera de la situación de estas instrucciones del gobierno francés para presionar a México en la firma de un tratado comercial de manera inmediata y que el gobierno mexicano pague por los daños que han tenido los franceses pues él da una declaración que les voy a leer para no perder ninguna palabra y pues finalmente logra definir la postura del gobierno mexicano les leo el gobierno no encuentra que haya la menor obligación para hacerlas está haciendo referencia al pago de estas indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas que han sufrido nacionales o extranjeros a consecuencia de un movimiento revolucionario pues ningún gobierno puede ser responsable ni está obligado a resarcir los daños que han causado algunos de sus súbditos sino cuando ha tenido con ellos alguna conivencia al menos por no haberlos impedido y pues desde luego pues con esta declaración que hace Cuevas pues es terminante reconoce que el gobierno mexicano no tiene ningún tipo de adeudo no está obligado a pagar absolutamente ningún peso a Francia y a partir de esta declaración es decir una vez que el gobierno mexicano fija su postura es el gobierno bajo la presidencia de Anastasio Bustamante ministro de relaciones Luis Gonzaga Cuevas fija su postura las relaciones entre el gobierno francés y el gobierno mexicano comienzan pues ahora sí entrar en tensión ya pues de manera clara en ese mismo en ese mismo año en el 37 Molé otra vez envía pues una serie de instrucciones a Defodí al varón de Defodí al representante francés en México y pues le recomienda que envíe o que vea que él se va a poner de acuerdo con Luis Felipe con el rey de Francia pero que él vea que lleguen fuerzas navales suficientes como para apoderarse del castillo de San Juan de Lua en el puerto de Veracruz y que desde luego también pues se comiencen o se puedan bloquear algunos puertos del Golfo de México es nada más ahí se lo comenta en octubre estamos en octubre del 37 ¿qué hace entonces a los pocos días Luis Felipe el rey de Francia? pues aprueba pues que esas esas fuerzas navales sí se dirijan hacia el continente americano que se estacionen cerca de La Habana que pues simplemente se queden ahí a la espera a ver que pues cómo van sucediendo estas negociaciones o cómo van cómo van avanzando esta tensión diplomática para enero de 1838 el varón de Fodí pide su pasaporte su pasaporte diplomático abandona la ciudad de México y se va al puerto de Veracruz ¿a qué le suena eso? a que pues ya parecería que ya se estaba organizando todo para el inicio ahora sí de la guerra era muy 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 claro cuando Inglaterra se entera de pues este movimiento de las fuerzas navales cuando se entera también que de Fodí se ha trasladado al puerto de Veracruz pues teme que vaya a haber ahí una intervención en Inglaterra comenzará a surgir pues en la opinión pública en la prensa recordemos que es un país letrado es un país desde luego protestante entonces hay una tradición de lectura muy muy importante muy arraigada y pues la opinión pública comenzará a pues decir a hacer mención pues que están muy indignados del modo en el que el gobierno de Luis Felipe está tratando de aplastar a los mexicanos un país que se acaba de independizar obligándolo a firmar un tratado comercial que desde luego representa una desventaja para los mexicanos así que pues al menos eso comienza a publicarse en las páginas de los periódicos británicos ya para marzo de 1838 ya se ven ahí varias escuadras francesas que están fondeando en Veracruz están ahí fondeando ya sabemos que ya estaban ahí y el ministro de Fodí que se acuerdan que les había dicho pues que se había traslado de la Ciudad de México al puerto de Veracruz el ministro de Fodí se sube a una fragata a la fragata Herminí y desde ahí emite un ultimátum al gobierno mexicano y en ese ultimátum le exigen el pago de 600 mil pesos por reclamaciones del gobierno francés al gobierno mexicano 600 mil pesos más sus intereses además le exige el retiro de los oficiales mexicanos en el puerto de Veracruz y la excepción de préstamos forzosos o la intervención del comercio de los franceses en México que es lo que estaba orillando pues simplemente a que el gobierno mexicano aceptara esta presión comercial y que además de que aceptara esta presión comercial pues desde luego pagara 600 mil pesos al gobierno francés pues a causa de estos reclamos que estaban haciendo y si el gobierno mexicano no pagaba y no pues seguía todas estas condiciones impuestas en el ultimátum entonces el gobierno francés se iba a ver obligado a pues iniciar un bloqueo en el puerto de Veracruz la fecha límite que marcaba el ultimátum era el 15 de abril de 1838 como ustedes ya saben porque se los anticipé al principio de la de esta plática pues el bloqueo del puerto de Veracruz comenzará comenzó el 16 de abril de 1838 una vez que el gobierno mexicano en voz de Luis Gonzaga Cuevas va a contestar que no reconoce el pago y que no está dispuesto a pagar esos 600 mil pesos y que además el honor nacional el honor mexicano no admitía ningún tipo de consideración a los franceses por el modo en el que estaban presionando económica y comercialmente a México y que además les exigía esa es la postura del gobierno mexicano y yo creo que es muy loable pensarla para 1838 apenas 17 años después de la de la independencia frente a toda una serie de problemas graves como les había mencionado inestabilidad política sin la definición de un rumbo político desde luego también una crisis financiera que en ciertos momentos se va recrudeciendo en otros pues la podemos ver en crisis financiera pero la mayor parte de las veces la vemos recrudecida esa inestabilidad financiera y desde luego pues con una serie de levantamientos dentro del país y un año y medio antes con la independencia de Texas así que pues la situación es grave y sin embargo la postura del gobierno mexicano desde mi punto de vista pues es muy loable en esta defensa de evitar caer en ese tipo de presiones francesas porque más Gonzaga Cuevas pide que se retiren los barcos franceses que si quieren que haya una negociación pues deben retirarse porque es una manera de intimidación y no se van a intimidar o no se van a dejar intimidar por las armas como podrán imaginar pues realmente al ministro de Fodí pues eso pues no le genera pues ningún tipo de impacto y el 16 de abril se ordena el representante de Fodí en combinación con el capitán Basoch van a ordenar el bloqueo de los puertos mexicanos ante la negativa del gobierno mexicano pues a una aceptación del ultimátum para que pagara estos 600 mil pesos así comienza el bloqueo del puerto de Veracruz se bloquea no se bombardea simplemente hay un bloqueo ¿cuál es la intención del bloqueo? afectar económicamente a el país pensemos que el puerto de Veracruz tenía en esos momentos la aduana más importante de todo el territorio nacional y una vez entonces que se eliminan esos ingresos por la aduana pues desde luego se está pensando que el gobierno mexicano aceptará una rendición o aceptará una forma de negociación aunque las fuerzas navales francesas pues no se vayan otra vez me voy a cruzar otra vez del otro lado del océano y en Inglaterra volvemos a ver que la opinión pública sigue hablando de cómo Francia se está atreviendo a presionar a el gobierno mexicano y ahora incluso pues ha bloqueado el puerto de Veracruz el puerto más importante ¿qué hace el gobierno mexicano? pues sabe que ya tiene bloqueado el puerto más importante el puerto de Veracruz y para financiar entonces la defensa económica en un primer momento el Congreso mexicano va a emitir un decreto que permite la importación de azogue en barcos que sean neutrales eso le permitiría entonces pues salvar este bloqueo francés y los impuestos se van a aplicar en la aduana pero hay ciertas disposiciones o ciertas facilidades o diferencias para que ese pago no se realice directamente en las aduanas de los puertos mexicanos y es importante que la intención de esto es que sean en barcos que sean neutrales que no sean ni franceses tampoco que sean barcos mexicanos ni de ningún otro país que al menos haya fijado una postura frente a este conflicto que en esos momentos no había ningún país había fijado una postura salvo el caso de Inglaterra pero desde la opinión pública que están rechazando para fines de octubre del 38 sigue el puerto de Veracruz bloqueado insisto está bloqueado es terminar con el comercio es simplemente limitarlo en sus ingresos económicos para tratar de presionar a que ahora sí México entre a unas negociaciones cosa que ocurrirá en noviembre de 1838 cuando se van a reunir en una conferencia ahora recién acababan de sustituir a Defodí y envían a otro representante a Charles Baudin se pensaba que Baudin tenía realmente pues toda una serie de dotes de habilidades como negociador y pues envían a Baudin pues porque la situación ya era muy tensa entre el gobierno mexicano y el gobierno francés y pues Defodí no había logrado absolutamente nada así que tienen mucha fe en Baudin él además había sido un héroe de las guerras napoleónicas y pues se tiene mucha mucha esperanza en que Baudin pueda llegar a una negociación se hacen unas conferencias a fines de 1838 se hacen en Jalapa asiste Luis Gonzaga Cuevas con Baudin y Luis Gonzaga Cuevas no se ve en esta postura en esta posición que Francia le había exigido para firmar un tratado comercial que fuera benéfico para los franceses que no cede tampoco reconoce la indemnización de los 600 mil pesos dice pues que pues si acaso existieron esos daños pues él no puede hacerse responsable de ellos no puede pagarlos y lo que en todo caso se puede reconocer es que si existe una deuda y que se puede diferir esa deuda a seis meses así simplemente en eso quedan Baudin pues es lo único que logra en estas en estas pláticas en Jalapa y pues una vez que informa al mando militar francés que estaba ahí estacionado en el puerto de Veracruz pues que realmente las condiciones de negociación no fueron aceptadas ahora sí hay que iniciar un bombardeo el 27 de noviembre de 1838 iniciará un bombardeo en el puerto de Veracruz y que eso es interesante la mañana del 27 de noviembre de 1838 pues ya sabía el gobierno mexicano pues que los franceses iban a bombardear el puerto de Veracruz están muy animados realmente están esperando a que lleguen los franceses hay alrededor de 970 hombres que pertenecen al ejército mexicano ni siquiera se llegan hasta los mil hombres para defender ahí el puerto de Veracruz están organizando en la mañana hay algunos que están estacionados en el puerto otros en el fuerte de San Juan de Ulúa otros más están en lanchas en Veracruz están tratando desde las lanchas de rodear a los barcos franceses había 26 barcos franceses imaginen 26 barcos franceses estacionados ahí ya dispuestos a atacar al puerto de Veracruz se calcula que había alrededor de 4 mil hombres a bordo en estos 26 barcos y entonces están ahí las lanchas de los mexicanos están preparados el general Francisco Gaona es quien está al frente de esta defensa del fuerte de San Juan de Ulúa y tiene la instrucción y está él además convencido de que no va a abrir fuego porque no va a caer en provocaciones que los primeros en todo caso que abran fuego pues serán los franceses y él reaccionará pero él no va no va a caer en las provocaciones de los franceses entre las 2 y media y las 3 de la tarde de ese 27 de noviembre los franceses rompen fuego en San Juan de Ulúa y cerca de las 3 y cuarto 3 y media de la tarde el fuerte de San Juan de Ulúa es bombardeado por los franceses 3 y cuarto 3 y media ya tenemos un fuerte que está bombardeado ya ha sido atacado con estos cañones que llevaban los franceses el general Gaona jefe de la defensa de San Juan de Ulúa pues reconoce a las pocas horas una hora y media tal vez dos horas reconoce que él no puede sostener la defensa del fuerte más allá del anochecer o sea que una vez que caiga la noche pues ya no va a tener hombres no va a tener pues equipo para que verdaderamente enfrente el ataque de los franceses incluso el general Gaona pide un alto al fuego para poder recoger a sus muertos y para poder recoger a sus heridos no tenemos las cifras exactas de los muertos y los heridos pero pide un alto al fuego para eso la mayor parte de los artilleros sabemos que habían muerto las baterías habían sido destruidas las municiones como lo imaginarán eran escasas y que pues había una gran desventaja desde el punto de vista material militarmente respecto a los franceses y al día siguiente el 28 de noviembre de 1838 los franceses tomaron la fortaleza de San Juan de Lua fueron unas unas cuantas horas lo que duró este bombardeo para esos momentos al anochecer también Antonio López de Santana pues había sido nombrado o había sido comisionado para inspeccionar la fortaleza de San Juan de Lua y para ver qué era lo que se podía hacer tercer momento estos que les acabo de mencionar de Santana como va trata ahí de figurar o trata de destacar militarmente pues entonces irrumpen la plaza Santana va a bordo no va a bordo va montando su caballo un caballo blanco y pues él está convencido que va a ser el héroe de de este este enfrentamiento con los franceses no tienen idea no saben realmente qué fue lo que pasó pero él está convencido en que va a poder lograr algún tipo de éxito hacia el gobierno nacional con Santana pues se va después presentar el general Mariano Arista se va a poner a sus órdenes para que entonces juntos entre Santana y Mariano Arista pues también pues organicen algún tipo de defensa del puerto de Veracruz y que juntos entonces puedan defenderlos de los invasores franceses eso ocurre el 4 de diciembre están muy pegados los días el 27 de noviembre es cuando bombardean el 28 pues ya está tomado el fuerte de San Juan de Lua y el 4 de diciembre entonces ya están Arista y Santana tratando de ver qué planes pueden organizar por la noche el príncipe Joinville el hijo del rey Luis Felipe pues tendrá una participación importante en esta guerra de los pasteles o en esta primera intervención francesa desembarca dispuesto a capturar sobre todo Antonio López de Santana y si es posible también capturar a Mariano Arista él sabe que están ahí los dos juntos y pues la intención es capturarlos con el objetivo de presionar ahora sí al gobierno mexicano para que firme un tratado comercial y que reconozca esta indemnización de 600 mil pesos bueno pues están durmiendo los dos Santana escucha logra escapar logra ponerse vestirse apenas logra escapar pero no es el caso de Mariano Arista a Mariano Arista el príncipe Joinville si lo hace prisionero él estará pues capturado por los franceses eso hará pues que desde luego este príncipe el hijo de Luis Felipe pues regrese cuando regrese a Francia pues regrese con esta idea de que de haber sido un héroe de guerra por haber capturado a Mariano Arista al general Mariano Arista para esos momentos en la ciudad de Veracruz hay caos finalmente traten de imaginar la escena hay fuego constante de francotiradores hay soldados mexicanos hay marineros hay infantes de la marina francesa hay mucho movimiento militar se están tratando de organizar una defensa una defensa al sur de la ciudad de Veracruz se están tratando ahí de organizar algunos miembros de la población civil para enfrentar a los franceses es algo fallido la verdad los franceses lo que van a hacer va a ser destruir todos los emplazamientos defendibles de la ciudad para atacar e insisto para estar presionando al gobierno mexicano para la firma de un tratado comercial bueno él entra en acción en medio de este caos entra en acción Santana y entonces él está convencido que como un héroe y él así se está viendo a sí mismo como un héroe de guerra va a poder tener una acción heroica una acción importante para salvar la soberanía del país y que es lo que hace se presenta en la plaza otra vez Santana montando su caballo blanco y en ese momento se da la orden Bodán da la orden de que den un cañonazo se dé el cañonazo con producto de ese cañonazo el caballo de Santana va a salir pues volando se va a ver mucho polvo según lo describe las crónicas y Santana va a caer al suelo todos piensan que ha muerto Santana como pues producto de este cañonazo pero pues a los pocos minutos Santana muestra movimiento la gente se da cuenta pues que si está vivo y que lo que lo que perdió fue la pantorrilla izquierda así que le tienen que hacer una amputación para pues tratar de frenar el sangrado esa pantorrilla izquierda no se pierde así nada más ni la dejan ahí esa pantorrilla izquierda primero Santana Santana mismo pide que se entierre en su propia hacienda en la hacienda del encero y después será trasladada esa pantorrilla izquierda al panteón de Santa Paula aquí en la Ciudad de México y en diferentes momentos se sacará la pantorrilla de Santana en otros momentos se irá o se devolverá otra vez a la tumba será pues también motivo de gloria y de derrota para el propio Santana esta pues la pérdida de la pantorrilla para fines de diciembre de 1838 en medio de este caos el gobierno británico envía a un representante al ministro Richard Pakenham para que pues tenga una participación de intermediación entre el gobierno francés y el gobierno mexicano pero aquí también hay algo interesante habría que pensar si verdaderamente se trataba de una intermediación porque Pakenham cuando llega a México llega con 11 barcos y dentro de esos 11 barcos había alrededor de 370 cañones entonces más bien la pregunta sería si uno cuando llega a mediar o uno cuando llega a ser pues un intermediario necesita de esos 370 cañones y de esos 11 barcos que desde luego pertenecían a la fuerza naval británica entonces llega como mediador entre el gobierno francés y el gobierno mexicano el gobierno mexicano en un primer momento no le gusta la presencia de los británicos la presencia de Pakenham aunque pues termina aceptándola y para principios de 1839 para principios de marzo de 1839 veremos entonces ya una primera reunión entre los diferentes protagonistas de este evento por un lado como representantes del gobierno mexicano estarán Manuel de Gorostiza y Guadalupe Victoria quienes estarán desde luego pues negociando en medio de este conflicto por otro lado del lado de los franceses está Baudin este personaje supuestamente un gran negociador y del lado de los ingleses estará Pakenham acompañado del comodoro Douglas que va a prestar su embarcación la embarcación Madagascar para llevar a cabo ahí las primeras pláticas y llegar a algún acuerdo de paz serán suficientes dos días nada más entre pues estas pláticas estas charlas entre todos todas estas personas Luis Gonzaga Cuevas en su calidad de ministro de relaciones pues estará enterado de lo que se está lo que se esté discutiendo ahí y el 9 de marzo de 1839 se va a firmar un tratado de paz y además una convención un documento que es una convención y pues una vez entonces que se firma este tratado de paz pues se establece que se va a terminar desde luego el acoso militar hacia el puerto de Veracruz y que se van a llegar a una serie de negociaciones diplomáticas para el pago de los 600 mil pesos que el gobierno francés había reclamado desde el principio y eso se establece en la convención que está básicamente los artículos que se estipulan o que se establecen en la convención es primero que el gobierno mexicano va a pagar al gobierno de Francia 600 mil pesos por las reclamaciones que habían demandado pues años bueno meses antes así que los va a terminar pagando aunque ahí sí se establece que el pago de estas reclamaciones no se va a hacer en una sola emisión sino que va a haber plazos para llevar efecto este pago se establece en dos meses cuatro meses y hasta seis meses para que el gobierno francés pueda pagar el gobierno mexicano perdón pueda pagarle al gobierno francés se llega a ese acuerdo porque se considera que es lo que menos perjudica al erario nacional otro también asunto que se establece en la convención es que se va a someter al arbitraje de un tercer país de una tercera entidad el asunto de la devolución de los buques mercantes que la fuerza naval francesa se había apoderado y no solamente se apodera de eso se apodera de unos cañones que estaban ubicados en el puerto de Veracruz y que eso todavía los tiene el gobierno francés no sé en qué museo están pero deben estar en algún museo francés exhibidos estos cañones mexicanos que se apoderan y eso se va a someter entonces a un arbitraje lo de los cañones no pero lo de los barcos mercantes si se va a someter a una tercera potencia y otro asunto que también se establece en esta convención es que no se va a poner ningún tipo de obstáculo en el pago puntual de los créditos franceses que ya estaban reconocidos y que estaban en vías de pagarse así que pues el gobierno mexicano pues iba a asumir esos esos pagos esas reclamaciones ya sin ningún tipo de freno ni mucho menos eso ocurre el 9 de marzo le llevan el tratado de paz y la convención a Santana quien para esos momentos está fungiendo como presidente interino pues Santana firma el tratado a los pocos 14 días después el 7 de abril el fuerte de San Juan de Ulua pues comienza a cambiar en su apariencia ya ahora sí las fuerzas navales galas pues están abandonando primero el puerto después las aguas comienzan entonces a desaparecer de ahí el fuerte de San Juan de Ulua es devuelto y la flota francesa pues abandona por completo las costas mexicanas y el 6 de julio de 1839 Luis Felipe I firma el tratado ya simplemente para darle la formalidad suficiente este es el gran episodio de la guerra de los pasteles o la primera intervención francesa y como ustedes pudieron ver o como yo esperaría que haya quedado claro que verdaderamente de lo que se trata es de esta presión diplomática por parte de Francia para que el gobierno mexicano firmara un tratado de paz que le fuera conveniente y insistía mucho el gobierno de Luis Felipe en que el gobierno mexicano tenía que establecer en el tratado comercial que el comercio tenía que ser al menudeo no necesariamente al mayoreo y como les decía al principio de la plática pues ni siquiera la propia Gran Bretaña gozaba del privilegio de un tratado comercial con comercio al menudeo todo era al mayoreo así que pues yo con esto ya cierro espero que ahorita poder responder sus preguntas o comentarios y pues muchas gracias gracias Gracias.